más de 1.5 millones de hogares regresarían a la pobreza debido a la crisis que nos ha generado la pandemia del coronavirus entre ellas el cierre de muchas empresas de distintos rubros trajo como consecuencia el despido masivo de muchos trabajadores según el fondo internacional monetario se estima una caída de la economía mundial y perú no es ajeno a ello según el docente de la universidad del pacífico marcel ramírez confirma que existe una relación directa entre el crecimiento de una economía y la reducción de la pobreza en otras palabras si el crecimiento económico de un sector decae la condición de pobreza crece no pobre pero vulnerable es un término que se usó para denominar a un segmento de personas en el perú que tienen el riesgo de volver a la pobreza debido a que muchos se encuentran sin empleo y el salario que perciben en la actualidad no abastece lo necesario para volver a su estilo de vida anterior la población no pobre pero vulnerable suma un total de un millón 526 mil 184 hogares de acuerdo a la encuesta nacional de hogares en ajo del inei al cierre del 2018 y son los que tienen mayor riesgo a ser nuevamente pobres y sus ingresos se redujeran cosa que está sucediendo a causa del coronavirus